Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En esta ocasión tenemos un vídeo en el cual vamos a seguir hablándoos de muchas cosas que han ocurrido en el día de hoy, en los entrenamientos libres, antes incluso de hablaros de la clasificación que solo haremos mañana antes de los entrenamientos libres 3, ahí tendremos el vídeo usual de este canal antes de los entrenamientos libres. Por lo tanto, acerca de sensaciones e impresiones que podemos tener del día de hoy, aparte de una noticia bastante interesante, es todo lo que vamos a estar tratando en este vídeo. No me voy a detener más, tenéis en la descripción detallados los varios temas que vamos a tocar y vamos a dar comienzo por las buenas sensaciones de Aston Martin, porque después de los libres 1, he visto a mucha gente ya hablando acerca en mis comentarios del resumen de los entrenamientos libres 1, he visto a mucha gente ya decir que si habían vendido mucho la moto y que si tal, yo ya os había comentado, hablando puramente del resumen, no habían mostrado gran cosa, pero ya Pedro de la Rosa había indicado que esos entrenamientos libres 1 se estaban usando más únicamente para recopilar datos y por no ser la sesión más representativa para buscar conseguir el tiempo. Asimismo es como lo hemos visto porque luego en los libres 2 les hemos visto mucho más arriba. Yo os vengo diciendo toda la semana que se espera un rendimiento muy bueno de Aston Martin que no implica que se vaya a conseguir sí o sí la victoria como hay gente que está dando o que se vaya a llegar sí o sí al podio. La cosa es ser competitivos. Tú puedes ser competitivo y quedar quinto o no serlo y quedar quinto. Ese es el nivel. En este fin de semana van a ser competitivos y lo han demostrado. Van a estar peleando con Mercedes, con Ferrari. Por ahora han sido más rápidos que Red Bull. Os tenemos que enseñar los ritmos de carrera que ahí sí que son muy prometedores, pero eso es lo que os hemos estado diciendo toda esta semana y es lo que hemos podido ver. Además, al final, esto mismo lo ha confirmado el propio Fernando Alonso, el plan de trabajo que han estado teniendo en estos primeros entrenamientos libres que hemos vivido en el día de hoy. Hablando de que los libres 1 han sido únicamente para recopilar datos, no para buscar los tiempos y eso lo hemos contado en el resumen a los entrenamientos libres 1 y los segundos ya sí que por supuesto han buscado conseguir más tiempos y sacar más representación de lo que será ese fin de semana. Y así mismo es como lo han demostrado acabando luego en estos segundos entrenamientos libres en cuarto lugar y además en las tandas largas mostrándose con un ritmo muy bueno. Pero eso es lo que ya habíamos visto y eso ha sido por lo que hemos visto tanto cambio de ritmo entre Aston Martin en los primeros entrenamientos libres y en los segundos. Y eso es por lo que hemos visto unos segundos donde han estado mucho más arriba y donde es la imagen real del equipo este fin de semana. Les vamos a ver mucho más competitivos. ¿Al nivel de lo que ha demostrado Ferrari? Pues seguramente. ¿Al nivel de Mercedes? Por supuesto van a estar ahí en esa pelea. Así mismo lo ha hecho saber el propio Alonso diciendo que va a ser muy posible que puedas llegar a pasar por una única décima de estar peleando por las dos, tres primeras posiciones a lo mejor quedar sexto. Es lo mismo que ha llegado a decir el propio Fernando Alonso que después del día de ayer, en el jueves, se le vio muy cauto ante cualquier cosa porque ya venía con mucha gente hablando acerca de la posibilidad de victoria. Él ha sido bastante cauto. Ya hoy ha hablado un poco más al respecto sobre ello. Pero es que además os tenemos que hacer la comparativa de los ritmos. Una comparativa que ya os he medio metido en el resumen de los entrenamientos libres 2 pero que ahora os la vamos a poner en completo con los equipos que más arriba van a estar. Va a ser la comparativa de los ritmos entre Sainz y Leclerc, Hamilton y Russell, Verstappen Pérez, Alonso y Stroll. También Norris y Piastri, aunque Piastri recordemos que no tienen las mejoras de McLaren para este fin de semana y recordemos también que Norris encima no ha hecho tanda con neumáticos medios por lo tanto es más complicado sacar la valoración de sus ritmos de carrera y también nos han metido en esta imagen que vamos a tener de Fórmula .1 el ritmo de Ocon y de Pierre Gasly. Pero sacando los ritmos de carrera que se han podido ver puramente en libres 2, sacando puramente los ritmos que han tenido, el tiempo que ha estado teniendo, el que mejor ritmo de carrera ha tenido ha sido Fernando Alonso al nivel de los dos Red Bull. Únicamente le empata y no es que le supere, le empata Sergio Pérez. Max Stappen en estos libres 2 ha tenido peor ritmo, aunque también ha sido porque no llevaba las mejoras de Red Bull porque las han estado comparando. Es decir, Alonso está al nivel de Checo y está al nivel de los Red Bull. En cuanto al ritmo de carrera, se ha mostrado mucho más rápido que los Ferrari y que los Mercedes. Es muy prometedor el ritmo de carrera de Aston Martin este fin de semana que además sabemos que el punto fuerte de Aston Martin siempre ha sido ese ritmo de carrera. Lo único que mañana en clasificación, desde luego que necesitan una buena posición para poder optar a un mejor resultado en carrera. Entonces, ¿cuáles son esos ritmos de carrera que hemos podido ver? Pues son estos que estáis viendo aquí. Viendo por la parte izquierda del todo a Carlos Sainz, luego avanzando por los dos Mercedes, también tenemos a los dos Red Bull y Fernando Alonso. Por supuesto, también es curioso, hay que destacar las diferencias en cuanto a vueltas. Eso también lo tenemos que destacar y lo vamos a ir diciendo. Pero, por ejemplo, en este caso Sainz tiene más ritmo de carrera que Leclerc. Sainz ha marcado un 38-4, mientras que Leclerc está en 38-7. Pero Leclerc tiene menos vueltas. Lo lógico sería si alguno tiene que tener una vuelta mayor, que sean las de Sainz, las de Carlos. Porque ha sido quien más vueltas ha estado rodando con ese compuesto y podría haberle perjudicado. Sainz viene muy fuerte este fin de semana. Pero bueno, entonces tenemos ese ritmo de carrera del 38-4 por parte de Carlos Sainz. Me estoy fijando en estos tiempos que estamos aquí, ¿no? Ahora vamos a lo de abajo. Pero eso es lo que tiene Carlos Sainz. En cuanto a Hamilton baja el 38-3, es decir, tiene mejor ritmo incluso que el que ha tenido Carlos Sainz. Lo único que sí que es verdad, que Sainz, pues lo que hemos comentado anteriormente, que ha tenido un par de vueltas más. Y Russell baja más o menos a lo mismo tiempo que tiene Carlos Sainz. Realmente es milésimas más lento en ese sentido, pero también tiene una vuelta menos. Por lo tanto, podríamos llegar a decir que el ritmo de Sainz, por lo menos en cuanto a Russell, es bastante mejor. En cuanto a Hamilton estará ahí. Lo destacable, que esto me lo ha puesto una persona en los comentarios, le he respondido, me lo ha puesto una persona en los comentarios en el resumen de los entrenamientos libres. Y lo respondo también aquí. Lo interesante es que George Russell, en estos tiempos que estáis viendo aquí, ha sido el piloto que ha marcado un tiempo más bajo con ese 37-7 que podemos ver en su tercera vuelta. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que en esa vuelta ha sido, desde luego, el piloto que más rápido ha rodado de todo esto. Pero el ritmo de carrera es el que está en amarillo, porque es la media de todas las vueltas. Y en su ritmo de carrera, si tiene la vuelta más rápida, luego ha tenido vueltas en las cuales ha sido extremadamente más lento. Entonces eso también es de destacar. Ahora, nos vamos a Verstappen y nos vamos a Checo y vemos lo que os he comentado, que Verstappen tenía un coche peor porque no tenía las mejoras en los libres 2. Sí la tenía en los libres 1 y Checo no las había tenido en esa sesión. Y vemos que baja hasta el 38-5, siendo superior al de Charles Leclerc, pero siendo inferior al de los otros tres pilotos que hemos estado viendo. Por supuesto, mínimo se espera que vaya a estar al nivel del de Checo, que baja hasta el 38-2, aunque el de Checo es el piloto que menos vueltas tiene de los pilotos que estamos comparando. Es decir, que al final su degradación acaba siendo menor. No se llega a ver tanta degradación, no se llega a ver que en las últimas vueltas vaya a peor ese ritmo que tiene. Por lo tanto, está muy igualado al ritmo que tiene Alonso, que 38-2 también tiene Fernando Alonso. Es el ritmo más rápido, únicamente 22 milésimas. Más lento su ritmo de carrera total en comparación con Checo, pero Checo ha tenido menos vueltas. Es decir, que está bastante parejo. Y es lo que os digo, Alonso es el piloto más rápido en cuanto al ritmo de carrera se ha demostrado. Lo ha mostrado él. Ya no nos quedemos por ese ritmo de carrera que demuestra Fernando Alonso, sino por el que demuestra también Lance Stroll. Stroll en ritmo de carrera ha bajado hasta el 38-4 en cuanto al ritmo de carrera global. Tiene menos vueltas que las que completa Fernando Alonso, pero está ahí en ese ritmo que tiene casi Russell incluso, que Russell es 38-4-68, mientras que Stroll es 38-4-80. Es decir, el ritmo del Aston Martin en carrera es muy bueno y lo veremos esto el domingo. Pero para eso necesitamos, por supuesto, que tengan un buen ritmo de clasificación. Que ahora vamos a ver el ritmo de clasificación, que también nos lo incluye aquí abajo. Luego ahí vemos los ritmos también de Norris, Piastri, que Piastri sube hasta el 39-6. Me parece muy destacable, por mucho cambio que haya traído McLaren, el McLaren era competitivo. ¿Qué le ha pasado al McLaren de Norris? O sea, sinceramente no sé qué le pasa a Piastri este fin de semana, quiero decir. Tan abajo, quizás por lo que han habido tantos cambios en el McLaren, porque sabían que este circuito no iban a poder rendir tan bien. Pero es bastante destacable. O quizás es que es un coche que ha sido muy afectado por esa nueva directiva técnica que se ha introducido y en el de Norris han cambiado tantas cosas por eso, pero no han sido capaces de meterlo en el de Piastri. El de Norris también el ritmo baja hasta el 38-1, pero es neumático blando, entonces es difícil de comparar. Aún así, también bastante buen ritmo de carrera ha tenido Norris con ese neumático blando. Y luego tenemos a Esteban Ocon y Pierre Gasly, que también es complicado de comparar porque lo hacen con el neumático duro, pero están más rápidos incluso que Piastri. Es lo que digo, la verdad que Piastri no entiendo muy bien qué le ha pasado con ese ritmo. Pero bueno, aquí ya en la parte inferior estamos viendo los ritmos más recogidos y el piloto más rápido, más lento y así como lo estáis viendo. Y vemos que en el ritmos de medios vemos a un Sergio Pérez que es el más rápido, pero ya os lo hemos comentado que tiene menos vueltas que Alonso. Entonces eso hace ver que posiblemente Alonso pueda llegar a ser más rápido. Luego en los duros vemos que Gasly ha sido más rápido que Ocon y en el blando solo está comparado Lando Norris. Y también las Quali, simulación de Quali. Vemos a Sainz primero, Leclerc segundo, muy juntos ambos, muy parejos ambos. Luego veríamos a los dos Mercedes, los dos Red Bull. Mañana se espera que estén más arriba, pero vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Y luego vemos a un Fernando Alonso que desciende hasta este puesto. ¿Qué podemos decir aquí? Pues que esto puede ser totalmente así. Por supuesto, el ritmo de clasificación aún así no había sido malo. No ha sido malo, pero son cuatro décimas de diferencia lo que te hace salir en esta ocasión saldría en octavo lugar. Es lo que tiene perder esas cuatro décimas que tendría con relación a Ferrari por lo que se ha mostrado en el día de hoy. Su ritmo de carrera es bueno, pero claro, encima si se ve perjudicado por ese ritmo de clasificación, que veremos mañana hasta qué nivel llega a estar a este punto que hemos podido ver, pues si tienes buen ritmo de carrera pero no el ritmo de clasificación, aquí es complicado adelantar. Entonces eso podría lastrar luego al final la carrera, pero el ritmo de carrera ha sido el más rápido, ha sido el mejor, las sensaciones son buenas, él mismo Fernando Alonso lo llega a comentar y esos han sido los ritmos. Por parte, ya para finalizar este vídeo tenemos dos cosas que comentaros. Por parte de Red Bull, hasta los dos propios pilotos han comentado que han tenido muchos problemas y no explican el por qué, no saben entender el por qué, sobre todo hablando acerca de problemas de balance, es lo que han estado comentando. Porque por mucho que Verstappen tuviera un coche peor porque no tenía ese nuevo fondo, tampoco Checo ha sido capaz de llegar a niveles muy altos. Le hemos visto que solo ha quedado una décima por delante de Verstappen, es decir, esa mejora tampoco es grande la mejora, tampoco repercute en un ritmo muy alto. Ha habido problemas de balance, ha habido problemas con la configuración del monoplaza, no han sido capaces de encontrar la solución y se hemos visto a un Red Bull irreconocible. Eso lo hemos comentado en el resumen de los entrenamientos libres y es que así mismo es lo que llegan a comentar ambos pilotos. Lo que ha respondido Verstappen cuando le han preguntado después de los entrenamientos es estamos peor de lo que esperábamos hoy, que incluso Verstappen ya dijo que a lo mejor este fin de semana serían más vulnerables, pero dice que están peor aún de lo que esperaban. Sufrimos mucho con el balance del coche y llegamos a probar cosas en la segunda sesión de entrenamientos libres, de las cuales fueron algunas bien y otras no, por lo que debemos de solucionarlo esta noche. Esas han sido las respuestas del piloto neerlandés, mientras que las de Checo Pérez han sido las siguientes. Creo que hay algunas cosas interesantes que debemos arreglar durante la noche. No hemos estado cómodos con ciertas partes de la parte trasera del coche, especialmente en los libres 2. Hay bastantes áreas que debemos revisar para conseguir la mejor configuración posible, porque la clasificación aquí, en Singapur, es muy, muy importante. ¿Qué podemos esperar de Red Bull? Ya hemos visto que aún así, con todos estos problemas, el ritmo de carrera han sido muy buenos. Al final, lo que podemos esperar es que estos problemas los arreglen. Si no los arreglan, ojalá, o sea, que me refiero, que no los arreglen, que tendremos algo distinto esta carrera. O sea, luego quedará por ver, ya que no tenemos, además, mucho tiempo hasta la siguiente carrera, es decir, una única semana de descanso hasta Japón. No sacaremos del todo conclusiones de saber si han sido estas nuevas directivas, que ya habíamos hablado de que podían ser los grandes perjudicados. No hablaremos de si han sido o no, porque llega a Japón y ahí lo comprobaremos. Si han acabado siendo o no estas nuevas directivas, técnicas que se han introducido, que ya se hablaba de que el nuevo fondo, las nuevas directivas en el fondo, podían llegar a perjudicarles. Pero la verdad que ha sido muy sorprendente. Tampoco es la primera vez, ya le ocurrió a Mercedes en el año 2015, si no recuerdo mal, cuando había muchísimo dominio por parte de los de Mercedes, que de repente llegaron a Singapur y no conseguían rendir. Hasta Toto Wolf llegó a decir que pensó que le habían dado unos neumáticos diferentes. Es decir, puede llegar a ser el circuito, eso lo dijo Toto Wolf en aquel año, que fueron tan mal después de haber dominado durante toda la temporada con mano de hierro. Y luego fueron como un segundo por detrás de los Ferrari. Es decir, que a lo que me refiero es que puede llegar a ser este circuito que sea el fin de la racha de Red Bull, pues veremos si acaba siendo así. Ya os habíamos hablado que Verstappen tampoco ha sido el circuito que mejor se le ha dado históricamente. Eso es más motivación para él, para conseguir ganar esta carrera. Luego Checo consiguió ganar el año pasado. No se llevaron la pole, pero el ritmo de carrera era muy superior. Con que queden en posiciones altas en clasificación, eso sí, al final por el ritmo de carrera que siempre demuestran, deberían de conseguir grandes cosas, aunque sea difícil adelantar. En el caso de Alonso, por ejemplo, siendo difícil adelantar, siendo un ritmo de carrera que es superior, pero tampoco tanto como hemos visto al Red Bull en el resto de carreras, necesitas un buen puesto de clasificación también. Así que bueno, eso es por parte de Red Bull. Lo último que tenemos que comentar y cerramos este vídeo, ya mañana hablaremos de más noticias y demás, más impresiones por parte de los pilotos, pero os tenemos que hacer una actualización aparte de Germán Marco y los comentarios que hizo acerca de Sergio Pérez. Ya hemos visto muchas impresiones por parte de distintas personalidades dentro del paddock, desde el propio Checo que se pronunció diciendo que le había ya pedido perdón Germán Marco, hasta el propio Hamilton diciendo que esto era intolerable y que no se tenía que permitir comentarios de ese estilo como el que había soldado Germán Marco. Pues bueno, en el día de hoy, información de Sky Sports se ha podido confirmar que la FIA ha mandado un escrito directo a Germán Marco para echarle la bronca por estos comentarios, dándole una advertencia y recordándole además las responsabilidades como una figura dentro de la Fórmula 1 que tiene. Sabemos que la Fórmula 1 tiene una política muy fuerte en contra del racismo, no tenía sentido que nadie se hubiera pronunciado y efectivamente ahora sí la Fórmula 1 se pronuncia en contra de Helmut Marco. Simplemente recibe esta advertencia, me sigue pareciendo poco sinceramente, ha explicado Horner también en los motivos por los que Red Bull no emitió ningún comunicado, porque eso es algo que aquí hemos comentado, que no tenía mucho sentido, que con Yuri Vips tardaron 5 segundos en emitir un comunicado echándole y con Germán Marco ni siquiera se han llegado a pronunciar. La explicación que ha dado Horner es que Marco no pertenece a Red Bull Racing, pertenece a Red Bull Global, no es un directivo de Red Bull Racing, es una persona que está contratada por Red Bull Global y tiene un rol aparte que tiene que ver con Red Bull Racing en sí, no es alguien del equipo, no es Horner que es jefe del equipo contratado en Red Bull Racing, es alguien de Red Bull Global que está como asesor dentro de Fórmula 1. Si os sirve de excusa a vosotros, a mí no me sirve sinceramente, si es alguien que está tan ligado a la Fórmula 1 porque es que es su único cometido, pues tendrían que haber emitido un comunicado sinceramente también, pero bueno sabemos que por la Fórmula 1 por parte de ellos sí que han reaccionado. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, si te ha gustado dale un like y suscríbete que apoyarás muchísimo, te recuerdo que tienes también activa la opción de miembro y te recuerdo también que si quieres merchandising de los equipos de Fórmula 1 lo puedes hacer mediante el enlace que te dejo en Fanatics en la descripción, en el cual tendrás productos 100% oficiales y ya sí, habiendo llegado hasta este punto, muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final, nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Suscríbete al canal!